La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras, la reja, la hiedra y el río Recuerdo que entonces reías si yo te decía un beso mejor Y ahora, capricho de tiempo, leyendo sus pensos, lloramos los dos Los años de la infancia, pasado por pasado, la reja está dormida dejando silencio Y en aquel pedacito de cielo, usted quedó en tu alegría y en mi amor Los años han pasado, en mi madre sus malvados Déjate una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso, robando al azar Tal vez se frío con la brisa, tu calidad brisa, tu límite, tu límite Tal vez, escapó a tus ojeras, la reja, la hiedra y el río Los ojos de azúcar, qué mala Tenían distancia, las culturas de salud Y hoy quieres hallar, porque entonces Soy una beca que me guste, temblando de amor Los años de la infancia, pasado por pasado Me ha estado dormida dejando silencio Y en aquel pedacito de cielo, usted quedó en tu alegría y en mi amor Los años han pasado, terribles malvados Y la esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso, robando al azar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso, robando al azar ¡Gracias! ¡Gracias!